Bueno ya como pueden ver estoy ready para poner a prueba esta hermosa paleta de la linea de Maybelline Se llama Lemonade Crazy Estos colores la verdad de esta paleta me llamaron muchísimo la atención Como pueden ver se ven super super hermosos Así que vamos a comenzar Voy a estar utilizando primeramente, déjenme ver que tono es completamente mate Por lo que estoy viendo hay dos tonos que se pueden utilizar para lo que viene siendo este como que sellar la prebase Y es este color que ven aquí y cual más? Este que ven acá Este es como un tono cremita y este es como que más blanco Así que en el día de hoy yo voy a estar utilizando primero el tono cremita para sellar todo el párpado Vamos a ver que tal Miren el tono ahí Y voy a tratar de utilizar bastantes colores de esta paletita para mostrarles a ustedes que tal la calidad Este como color de transición voy a comenzar por este color rosita Que es mate supuestamente Vamos a ver si es mate Voy a estar utilizándolo para lo que es la cuenca Ok, es bien sutil ese color Maybe en cámara no lo puedan apreciar pero si lo puedo notar yo aquí en la vida real Está difuminando súper bien, fíjate los colores que he utilizado han trabajado muy bien Aunque les quiero mostrar la paletita está siendo bien polvorienta Pero eso no les está quitando lo que viene siendo la calidad de la sombra Ustedes saben que hasta sombras de Anastasia, de Jeffrey y de todo el mundo son polvorientas Así que Voy a estar aplicando una segunda capa del mismo color Y miren chicas, difumina súper súper mega rápido Ahora el próximo color que voy a estar utilizando va a ser el Coral Punch Este tono coral que ven aquí Vamos a ver que tal pigmenta Miren que rápido difumina Lo que voy a hacer es que voy a tratar de empacar ese color bastante bien en lo que viene siendo la cuenca del ojo Y ahora voy a estar aplicando las sombras en lo que viene siendo el párpado móvil Voy a comenzar desde la parte externa Y voy a estar aplicando este tono brown Ok, pensé que iba a ser más pigmentado ese tono pero no Miren Como no fue tan pigmentado Lo que voy a hacer es que lo voy a estar aplicando A toquecito Y como pueden ver así trabaja mejor el tono Miren Y estas sombras la verdad Que hasta en toquecitos difuminan súper bien Miren eso Ahora voy a difuminar un poquito lo que viene siendo los bordes Solamente en esta área aquí Ya Y el próximo color que voy a estar aplicando va a ser este color vino rojizo Y como pudieron ver esta sombra que estaba aplicando lo que viene siendo en el párpado móvil Con que la apliques a toquecito Solo De esa forma Trabajan súper bien Pareciera que las estuvieras difuminando y no simplemente estás empacando el color Y no pasas trabajo Y el próximo color que voy a estar utilizando Obviamente es ese tono amarillo que me está matando la curiosidad A ver que tal pigmenta Bueno mis corazones y miren como lucen esas sombras Así es el maquillaje de ojo Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando Este La combinación de estos dos colores El amarillo y el rojizo Y creo que también un toquecito del brown Para hacer el maquillaje en la parte abajo del ojo Pero Este Voy a terminar el resto de maquillaje de ojo Y vuelvo enseguida Para pues darle mi opinión final acerca de esta paletita Y les voy a estar compartiendo lo que viene siendo los swatches Para que ustedes mismas vean como pigmentan estos colores Por ejemplo les voy a estar mostrando lo que viene siendo el color amarillo Mirenlo ahí Ahora les voy a mostrar el color rojito El tono coral Les voy a estar mostrando este que no lo estuve utilizando Que viene siendo como Este Brillosita Les voy a estar mostrando también este color Como amarillo Que tiene brillito Este Se me hizo que la consistencia es muy seca Les voy a estar mostrando Miren como pigmentan el dedo Ven Miren ahí Que se lo estuve aplicando encima del tono amarillo en el párpado móvil Y mi opinión final acerca de esta paletita La verdad que como para personas principiantes O personas que no les gusta estar batallando con sombras Las recomiendo 100% Para personas ya pro Que les gusta lo que viene siendo las sombras Este Con una pigmentación brutal Que se vean los colores así bien llamativos Pues esta paleta no es para ti Ya que este A la hora de la difuminación Las sombritas Este Desaparecen bastante Así que Por ejemplo yo recomiendo Que si tu vas a utilizar esta paletita Empaque los colores así como A toquecitos Como yo los estuve haciendo Para que así pigmenten Y se noten los colores De lo contrario Van a desaparecer los colores Y no los vas a ver Así que Que más les puedo decir de esta paleta En cuanto a la difuminación Me encantó Porque difuminan los colores Súper rápido Pero Pues ya saben Tienen que empacar los colores Para que la paletita trabaje Pero realmente La variedad de colores Me encantó bastante El precio Lo encuentro Súper accesible Y para ser un producto De farmacia Trabajo bastante bien Así que mis amores Realmente Yo recomiendo La paletita Espero que mi reseña Les haya sido útil Y hasta aquí Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!